Ya inició un sumario contra ambos uniformados. A portas de Halloween, esta grabación nos hace pensar más bien en el Día de los Inocentes. Y es que cuesta creer que en este pique de velocidad participe nada menos que un carro policial. Así como lo ve, con logos y hasta balizas, afortunadamente apagadas. Pero ese no es el punto. Resulta increíble que con los altos niveles de inseguridad de la población, dos funcionarios policiales hicieron mal uso de un vehículo fiscal, en horario en que deberían estar velando por el orden público. Y en vez de ello, fueron partícipes de una actividad que está prohibida por ley. La cantidad de recursos que el Ejecutivo ha destinado, conjuntamente con el Congreso en el Presupuesto Nacional, para la renovación de flotas de vehículos de Carabineros, que llevaban muchísimos años sin renovar, tengan una manifestación de uso indebido como el que se ha hecho. Carabineros ya ha reportado en la instrucción de los sumarios y respecto de si esos funcionarios van a ser dados de baja o no, es una decisión que va a informar oportunamente Carabineros. El registro es de uno de los asistentes a estos piques de velocidad. Fue grabado en la caletera poniente de la Ruta 5, poco antes del acceso al sector Serena Golf, al norte de la ciudad. En el pavimento están los vestigios de las fuertes aceleradas de los participantes, generalmente los llamados autos tuneados. ¿Pero qué tenía que ser aquí un radiopatrulla? Nosotros estableciendo los responsables les vamos a aplicar las medidas administrativas más gravosas que tiene la institución, porque Carabineros de Chile no acepta ni permite que Carabineros de Chile se aleje de lo que establece la ley, como también nuestra doctrina institucional. Nosotros no vamos a permitir este tipo de infracciones a la ley, que son claras y contundentes, no vamos a permitir carreras clandestinas y menos en manos de una institución que nos viene a proteger de la violencia y de todos los hechos delictivos. Los dos funcionarios de la Sexta Comisaría de las Compañías en la Serena están a la espera del resultado del sumario administrativo, que corre en paralelo a las denuncias a la Fiscalía por conducción temeraria en carreras clandestinas y a la justicia militar por abandono de funciones policiales. Si bien sus identidades aún no han sido reveladas públicamente, ya el caso es conocido en la región como El Cabo Toretto.